Contigo Que no puedo negar Cropamos las ataduras Que nos quieren separar Ay, no me dejes, no me prives que tu aliento me quiera, me canta y me soltura Ay, no me dejes, solo tú me sabes dar, no me dejes, la salvación y terror Ay, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes